Música Este lunes reabren cines, teatros y museos Las autoridades ajustan el protocolo de funcionamiento El desempleo real en nuestro país alcanza el 15% Según estima el ministro de Trabajo Ante el incremento de casos en Bella Unión Las autoridades piden no cruzar a Corahí Donde hay más de 20 personas con coronavirus Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa Les proponemos iniciar el desarrollo de la información que se destaca a esta hora El presidente de la república confirmó hace algunos minutos nada más Que las clases estarán retornando en horario completo Luego de estas vacaciones de invierno El mandatario hizo estas declaraciones al arribar a Torre Ejecutiva Con los periodistas que estaban allí apostados Señaló que en estas próximas horas se realizarán los anuncios Se darán a conocer los detalles de este retorno a clases en horario completo El mandatario descartó sin embargo que se aplique la obligatoriedad Por lo que la concurrencia seguirá siendo voluntaria Entre otros temas que manejó allí fuera de micrófono Con los colegas que estaban apostados en Torre Ejecutiva Estuvo también su beneplácito por el retorno de las actividades del ámbito cultural Previsto precisamente para el próximo lunes Vamos a quedar en este último tema Porque vuelven a abrir sus puertas el próximo lunes 3 Los cines, los teatros y los museos En las próximas horas se dará a conocer Cómo será el protocolo sanitario Que habilita el funcionamiento de estas salas El ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira informó que el aforo de la sala Se reducirá en un 30% Para poder cumplir con las medidas sanitarias Es una apertura general de salas de espectáculos Eso incluye a los cines Teatro y cine Más los museos Estamos en estas horas Haciendo los últimos ajustes a los protocolos Como ustedes saben La situación es muy dinámica Y por lo tanto queremos hacer protocolos Que hayan incorporado Los últimos datos de la realidad Y los vamos a estar liberando En el correr de hoy Lo más temprano que podamos Para que los responsables de las salas Puedan ir preparándose Y tomar decisiones a partir del lunes que viene Estamos hablando de una reducción Quizás del 30% del aforo Ese es el dígito, el número que está manejando Es del orden del 30% Efectivamente Pero vamos, no quiero adelantar Estamos ajustando Haciendo los últimos ajustes a los protocolos En cuestión de horas Todos ustedes los van a conocer No es que nosotros habilitemos o no habilitemos El problema es que hay ciertas condiciones Por ejemplo, de distanciamiento Que disminuyen la cantidad de personas Que puede estar en una sala Tiene que haber, por decirlo así Muchas butacas vacías Entonces, eso es un poquito más complicado Para las salas chicas Que para las salas grandes Desde el punto de vista de la viabilidad Del espectáculo Pero no es que desde el gobierno Se prohíba que salas de cierto tamaño No puedan abrir Es simplemente una cuestión de viabilidad No es el Ministerio de Educación y Cultura El que dice Ahora podemos abrir las salas Como no son las propias salas Como no es nadie más El que puede decir eso es La autoridad sanitaria Y bueno Nosotros estábamos trabajando insistentemente Para que esto ocurriera cuanto antes Nos pasó un poquito Que cada vez que estábamos a punto de conseguirlo Pasaba algo que complicaba las cosas Estábamos a punto de conseguirlo Ahora por última vez Cuando apareció este foco en Montevideo Si hoy lo hacemos es porque Las autoridades sanitarias entienden Que la situación está bajo control Y esta reapertura de cines Teatros y museos Genera mucha expectativa En el ámbito de la cultura Miles de personas están vinculadas A esta actividad que se detuvo El 13 de marzo Cuando se declaró la emergencia sanitaria Después de varias semanas de reclamos Por parte de los artistas Y a más de cuatro meses De la declaración de emergencia sanitaria Que suspendió los espectáculos públicos El gobierno anunció este miércoles La reapertura de teatros y museos A partir del lunes 3 de agosto El gobierno publicará este jueves El protocolo que deberán cumplir las salas Entre los artistas Hay expectativa en conocer el documento Para saber si todas estarán en condiciones De cumplirlo José María Novo Vicepresidente del Sindicato Único de Actores Contó a Telenoche Que la situación económica De unas 4.000 personas Es crítica Y que aún no cobraron el subsidio Que anunció hace ya varios días El gobierno Es un sector Que desde el 14 de marzo No puede trabajar Que los paliativos económicos Son mínimos Recibimos ayuda de parte De la Intendencia de Montevideo Para trabajar también Junto a la Intendencia En un plan coordinado Por los homenajes Aida Vilariño y Mario Benedetti Hubo alguna compra de entradas De la Dirección Nacional de Cultura Pero que va a ciertos espectáculos Hubo compra Premios del Ministerio Como clases Y ya está En un colectivo De 4.000 personas Desde el 14 de marzo ¿Han cobrado el subsidio Que se les había asignado Por parte del Ministerio De Trabajo? No, todavía no Ese subsidio Por las últimas declaraciones Que nos dio El Ministro De Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres Estaría cobrándose Sobre finales de esta semana O comienzos de la que viene Empresarios vinculados A los salones de fiestas Demandan al gobierno Conocer Un protocolo De funcionamiento Destinado A ese sector Creen que es posible Una reapertura De actividades Que tienen planificada En 4 etapas Que somos un sector De los que está más Perjudicado Y a su vez Los que tenemos menos Visión De cuando se va A reanimar Todo esto ¿No? Vinimos a averiguar Por nuestro protocolo Nosotros presentamos Un protocolo El 7 de julio Que la idea es Que se estudie Y que empezar A trabajar Con este protocolo Para poder tener Algunos eventos O instancias Que nos permitan Hacer eventos Lo principal de esto Es que Lo hicimos Con profesionales Y tratando de darle A la gente A nuestros clientes La seguridad De que Vamos a tener Todas las medidas Necesarias Para que No haya ningún problema En nuestros eventos ¿No? Por lo menos Empezar a armar eventos Aunque no sea con baile Pero si con Con asistencia de gente Y guardando Digo Las distancias Y todo lo que marca El protocolo Que preparamos Nosotros En forma muy puntual Y lo hicimos Para Considerando Todos los riesgos Que había Yo creo Que lo que nos Atrasó un poco Fue un poco Este rebrote Si no creo Que ya estaríamos Un poco Funcionando En algunos En algunos De los puntos Que planteamos Planteamos Cuatro etapas Nosotros La primera etapa Creo que Se va a tender Un mes más Pero Esperamos que sí Que sea Lo antes posible Precisamente Nos vamos a los Aspectos sanitarios De esta pandemia Porque se confirmaron 19 Nuevos casos De COVID-19 Aquí en nuestro país Actualmente 235 Personas Padecen La enfermedad Seis De ellas Se encuentran Internadas En cuidados Intensivos En el día de ayer Se realizaron 1990 Análisis Y se detectaron 19 casos Positivos Nuevos 11 En Montevideo 5 En Artigas 1 En Canelones 1 En Maldonado Y 1 En Río Negro 19 casos Nuevos 7 Corresponden A brotes Originados En Centro De Salud Y 5 Al brote Registrado En Bella Unión Actualmente Hay 235 Personas Que están Cursando La enfermedad 6 De ellas Están Internadas En cuidados Intensivos Del total De casos Positivos 231 Corresponden Al personal De la salud Y 70 Están Cursando La enfermedad Los departamentos Activos Con casos Son 13 Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Montevideo Maldonado Paisandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Y también 33 Nos vamos a quedar En la situación Que se vive Concretamente En el departamento De Artigas En la ciudad De Bella Unión Donde hay 5 casos Activos De coronavirus Allí Las autoridades Piden No cruzar Hacia Brasil Donde ya se detectaron Más de 20 personas Con la enfermedad Continúa Continúa la preocupación En Bella Unión Por este foco Que se ha instalado En torno Al COVID-19 En la zona oeste Del departamento De Artigas También preocupa Las autoridades sanitarias La situación De la barra De Cuaraí Donde también Son más de 20 Los casos Activos Que se han confirmado En las últimas horas Durante esta jornada Las autoridades sanitarias Del departamento De Artigas Decidieron Actualizar Los casos De COVID-19 Activos En el departamento Mediante una nota Y no Realizando declaraciones A la prensa En base a estos resultados Se realizaron Varias reuniones En las últimas horas En la ciudad De Bella Unión El director Departamental De Salud La coordinadora Regional de ACE E integrantes Del equipo Epidemiológico Trabajan en base A los resultados Positivos De la zona Para cuarentenar A los contactos Y trabajar En los rastreos Actualmente Siete artigenses Tienen COVID-19 En Bella Unión La particularidad Se instala Que cinco de ellos Viven En el departamento Y dos Lo hacen En la barra De Cuaraí Y están aislados Del lado brasileño En esta localidad La situación actual Es de 22 casos activos Lo que preocupa A las autoridades sanitarias Del lado uruguayo Por tal motivo Se exhorta a la población A no concurrir A barra de Cuaraí Solamente hacerlo En casos De extrema necesidad Desde Artigas Nos vamos Al departamento De Paisandú Donde un camionero Dio positivo De coronavirus Allí En el puente General Artigas El trabajador Del transporte Es de origen chileno El hombre llegó Por el puente General Artigas Que une Paisandú y Colón Tal como está establecido Ingresó al área De control integrado Y allí se hizo El hisopado Para detectar Coronavirus En el laboratorio Que funciona En el mismo puente El hombre Permaneció Buena parte Del domingo En la esplanada Del estacionamiento Esperando por los trámites Y recién A primera hora De la tarde Ingresó al país Pero minutos Después de su ingreso El resultado De su examen Dio positivo Para coronavirus Siguiendo las indicaciones De las autoridades sanitarias El camionero Entregó primero La carga A una empresa Sanducera Sin descender Del camión Y luego se trasladó Al hospital Donde permanece Aislado En una sala COVID En buen estado De salud Tras detectarse El caso Dos despachantes De aduanas Un funcionario De pasos De fronteras Y otro De migraciones Fueron puestos En cuarentena Y serán Hisopados A los 7 días Del contacto Con el camionero Las autoridades Rastrean Además Otros posibles Contactos El hombre Asegura Que solo Tuvo contacto Con personas Durante el trámite De ingreso Al país El lunes El ministro De salud Pública Había confirmado Que ya se habían Detectado 8 casos Positivos En camioneros Salinas Recordó Que la frontera Es un factor De riesgo Importante Y hay que blindarla Para evitar Que se generen Casos En forma secundaria La asociación De funcionarios Aduaneros Pide que los camioneros Solo puedan ingresar Al país Luego de que el examen Pruebe que no tienen El virus El Instituto Paster Trabaja produciendo Un test más rápido Según anunció El ministro De transporte El caso Involucra A un camionero Que el pasado lunes Luego de haberse Realizado el hisopado Viajó A la República Argentina Y retornó En el mismo día A fraiventos 24 horas después Salió El resultado De la prueba Que le dio Positivo Al COVID-19 Las autoridades Consideran Que es difícil Que se haya Contagiado Al lunes Cuando viajó Al vecino país Por lo que Siguieron investigando Y se supo Que el camionero Había estado Hace más de una semana En Montevideo Concurriendo A la médica uruguaya Lugar donde surgieron Varios contagios La persona La persona afectada Está asintomática Y en cuarentena Junto a los Demás miembros De su familia De igual forma Una funcionaria Aduanera Que atendió Al camionero Fue enviada A su casa Y se continúa Realizando La trazabilidad Para ubicar Si hubo Más contactos Directos En la ciudad De Fraiventos Con el transportista Afectado De coronavirus A todo esto Las cámaras Empresariales Solicitan Responsabilidad A sus asociados A la hora De cumplir Con las medidas Sanitarias Afirman Que de esto Depende Que se puedan Mantener Las fuentes Laborales Queremos Desde el sector Privado Solicitarle A nuestros Empresarios Del Uruguay A los trabajadores Y al pueblo En general Que hagamos Todos los esfuerzos En seguir Respetando Las medidas Sanitarias Recomendadas Por el gobierno ¿Por qué Decimos esto? Porque bueno Hace unos días Atrás Todos nos hemos Enterado De unos rebrotes O de rebrotes Del COVID-19 Esto sin duda Nos afecta No solamente La parte sanitaria De la población Sino la parte Económica Pensemos En los comerciantes Y en los empresarios Del Uruguay Que aún No han podido Abrir sus puertas Aquellos sectores Que aún No se han podido Insertar En la Economía Nacional Pensemos Pensemos En todos Esos trabajadores Que hoy Se encuentran En el seguro De par Pensemos En la salud De cada uno De nosotros En nuestros seres Queridos Y de toda la gente Es importante Es muy importante Que nosotros Sigamos con las Recomendaciones Que nos han hecho Desde el gobierno Hoy más que nunca Hoy más que nunca La libertad Responsable Tiene que quedar Grabada a fuego Nosotros Yo Y nosotros Los aquí Presentes Les pedimos Una vez más Que redoblemos Nuestros esfuerzos Y sigamos Adelante Para que la economía No se detenga Y no Perdamos Más puestos De trabajo Vamos a seguir En este tema Porque el gobierno Estima que el desempleo Real Alcanza Al 15% Aquí en nuestro país El Consejo Superior Tripartito Inició El diálogo Por el empleo Y también Por la sustentabilidad De las empresas En estas últimas horas Una Una obligación Que habíamos asumido Todos Este es el gran tema Es un tema Dramático Está en una situación Muy compleja Y por lo tanto La instalación Del diálogo Social Tripartito Por el empleo Y la sustentabilidad De las empresas Es un paso Muy importante Lo que está pasando Es que hoy El mercado de trabajo Está en un momento Muy peculiar Entonces Entre que muchos Trabajadores Están en seguro De desempleo Y por lo tanto No están buscando Trabajo Porque están a la espera De cómo se resuelve Su situación Y muchos otros Tampoco están buscando Trabajo Porque saben Que el mercado Está muy deprimido Entonces Hay una subrepresentación De la categoría De desempleo La forma Que tenemos De aproximarnos Es por el dato De empleados Es decir De cantidad De personas Ocupadas Y ahí se registra Una caída Que nos preocupa Mucho ¿No es cierto? Y está en el orden De 5 puntos Aproximadamente O sea Unos 90 mil Trabajadores 90 mil personas Menos Ocupadas Ese es el número Que nos preocupa Y que puede estar Indicando Que la tasa De desempleo Real Esté bastante Más arriba ¿No? Como era de esperar Además A ver No es que Eso era Una sorpresa Algunos analistas Hablan De En torno Del 15% América Latina Es hoy La región Del mundo Más afectada Por el coronavirus Los gobiernos De los distintos Países Aplican Estrategias Diferentes Para mitigar Este impacto De la pandemia Tanto en lo sanitario Como en lo económico México Superó los 400 mil Casos Del nuevo coronavirus Y es el segundo País Más afectado De América Latina En número De contagios Y de muertes Detrás de Brasil Por su parte En Colombia El presidente Iván Duque Extendió las medidas De confinamiento Por la pandemia Hasta el 30 de agosto En un país Con 9 mil Fallecidos Por COVID-19 En 5 meses Ecuador También superó Los 9 mil muertos Por la enfermedad Sumando los casos Probables Aunque el ritmo De contagios Se ha acelerado En Quito En las últimas semanas El ministro de salud Juan Carlos Ceballos Sostuvo que Ecuador ha logrado Contener la crisis En Perú El presidente Martín Vizcarra Anunció un plan Para crear un millón De empleos Y la entrega De un segundo bono De unos 220 dólares Para familias En situación vulnerable Debido a la pandemia Vizcarra anunció Arranca Perú Un programa con el que Pretende generar Un millón de empleos Y que comenzará en agosto Aunque no dio más detalles La reactivación La reactivación Es un objetivo nacional No hay salud Sin economía Y no hay economía Sin salud En Paraguay Integrantes de unas 50 asociaciones Del sector turístico Se concentraron Este miércoles En el centro de Asunción Para exigir la aprobación En el Congreso De una ley de emergencia Para el sector Uno de los más golpeados Por el impacto económico Del coronavirus Tras cuatro meses Sin actividad Los manifestantes Ocuparon con sus vehículos La costanera de la ciudad Para trasladarse después Al centro de Asunción Donde está la sede De la Secretaría Nacional De Turismo Y entregar allí Un pedido A la ministra Sofía Montiel La cifra de fallecidos En Paraguay Por el coronavirus Es de 45 Con más de 4.000 casos Según el último Informe oficial Hacemos una primera pausa En la información Regresamos enseguida Para desarrollar Las noticias más destacadas Del deporte Sigamos jugando Con responsabilidad En labanca.com.uy O en la app La Banca Mobile Podés jugar online Al 5 de Oro Quiniela Tombola Raspadita Y Supermatch Cuando quieras Es muy fácil Y además podés consultar Los resultados De todos los sorteos Registrate Acredita dinero En tu cuenta Y listo Podés adquirir Pines prepagos En las agencias Y subagencias De Quiniela De todo el país Sigamos haciendo Las cosas con responsabilidad La banca Cada mañana La actualidad Y el humor Están en su sitio Juan Miguel Garzolio Iliana Da Silva Martín Fablet Marcel Kioroblian Luciana Acuña Y un gran equipo Ponen las cosas En su sitio Más actualidad Más periodismo En su sitio Siempre Sarandí Para dar el salto A una SUV Subí a una Yetour Modelo X70 Un vehículo De 7 plazas Con un diseño A otra altura Con el máximo Confort Tecnología De punta Y la más alta Seguridad Para tu familia Vení a conocerlo Nuestros concesionarios O ingresá En yetour.com.ur Yetour Una marca A otra altura Con el respaldo De Sebel No sabía que era menor Ella me provocó Ella lo necesita Y yo la ayudo No hay excusas Explotar sexualmente A niñas Niños y adolescentes Es un delito Denuncialo Llamando al 100 Inau Conapes Unicef Termómetros infrarrojos Digitales de uso clínico Lente especialmente diseñado Para uso intensivo Y eficaz Rango de temperatura corporal De 32 a 42 grados centígrados Incluye manual en español Estuche de protección Batería 9 volt alcalina Y ensayo de laboratorio Importa y distribuye SanMax www.sanmaxled.com Abrimos este capítulo Deportivo Hablando de Peñarol Porque titulares Y suplentes Del equipo Le ganaron Los dos partidos Amistosos Diputados Con Liverpool Peñarol hizo fútbol Dennis Olivera hizo uno Y Luis Acevedo Puso el restante Para Peñarol Para el conjunto De la cuchilla Anotó Alex Vázquez Forlán Encontró un triunfo Necesario Para dar tranquilidad A menos de dos semanas Para el clásico Peñarol Tendrá su último amistoso El próximo sábado Cuando enfrente En el estadio Campeón del siglo A Montevideo City Torque Dólar 41.27 La compra 43.67 A la venta Euro 47.22 52.67 Real 7.35 9.35 Peso argentino 0.16 0.62 Unidad indexada 4.663 Unidad reajustable 1.256 Con 0.9 Para dar el salto A una SUV Subí a una Yetour modelo X70 Un vehículo de 7 plazas Con un diseño A otra altura Con el máximo confort Tecnología de punta Y la más alta seguridad Para tu familia Vení a conocerlo Nuestros concesionarios O ingresá en Yetour.com.ur Yetour Una marca a otra altura Con el respaldo De Sebel El Shack es el primero En salir Porque es ágil Cómodo Lo metés en cualquier lado Tienes que ir a las 2 de la mañana A las 3, a las 4, a las 6 Y lo tienes que tocar la llave Y tienes que arrancar Arranca, no tiene problema Y eso que tiene 340.000 kilómetros ya Habitualmente se prende A las 8 de la mañana Y a veces se apaga A las 10 de la noche A las 11 de la noche A veces pasas más horas Arriba del camión Que en tu casa, ¿no? Te digo la verdad La carga estipulada para él Son 1.900 kilos A veces nos queda otra Y le ponemos hasta 3.000 kilos Y él va Empuja Te podrás imaginar que en 340.000 kilómetros Algún auto ha pasado por arriba Fuertes en garantía Fuertes en rendimiento Fuertes en ventas Camiones Jack La marca fuerte ¿Por qué se adelgaza en grupo Y se engorda soledad? Porque el obeso Cuando está solo Solamente apela a la voluntad Y cuando está en un grupo Se compromete con él Se compromete con sus compañeros de grupo Se compromete con la coordinación Se habla el mismo idioma Se ve que no es solo en este problema Sino que hay mucha gente Que también lo padece Así que Cuando tenga problemas Siga conectado al grupo No deje de participar Es la única manera Que usted se va a dar la chance De poder reengancharse nuevamente Y entrar en el camino Hacia la delgadez y la sobredad Se lo merece Dese la oportunidad Compartimos con ustedes Más información Una mujer fue formalizada En Fraiventos Por cometer Más de 30 estafas La modalidad era Captar a sus víctimas A través de las redes sociales Tras una investigación Que llevó adelante La Fiscalía Letrada Departamental de Fraiventos De primer turno Que demandó varios meses Y contó con el apoyo De diversas unidades policiales De varios departamentos Se logró la detención Y condena En juicio De proceso abreviado De la persona De iniciales NEG Es autora penalmente Responsable Por 32 delitos De estafa En reiteración real Con una pena De 18 meses De prisión efectiva Esta persona NEGH Y su pareja NGSG Ya formalizado Por otros delitos Por la justicia Letrada de Dolores Se contactaron Con víctimas De distintos departamentos Mediante La red social Facebook Con diversos perfiles Muchas veces A través de diversos Grupos de trueque Donde ofrecían En venta Diversas mercaderías Mayormente Celulares Televisores Bicicletas Y refrigeradores Tras ese contacto Con sus víctimas Continuaban las negociaciones Mediante mensajes De texto Audios Etcétera Prometiéndoles Enviar Esos bienes Previo giro De sumas De dinero A través De redes De cobranza La maniobra Por lo que fue Condenada NEGH Totaliza 90 mil pesos Una vivienda Que se incendió En el departamento De Colonia Sufrió Pérdidas Totales Ninguna De las personas Que residía En ella Sufrió Heridas Si En horas De la tarde Nos avisan De un incendio En una vivienda Y al llegar Al lugar Ya estaba Generalizado Prácticamente Donde se originó Este incendio Se origina En un garage Donde había Un vehículo De la misma Vivienda Y después Se propaga El resto De la casa Bien ¿Cuántas personas Vivían en esta vivienda? Bueno Resultaron heridas O no Dos personas Mayores Octogenarias Dos femeninas Que una de ellas Es la que se percata Que el auto Había tomado fuego En el garage Entonces ahí Las dos salen afuera Y dan aviso A bomberos Por eso Ninguna de las dos Está afectada Directamente Por el incendio Pero antes Del arribo A bomberos Una de ellas Es trasladada A CAMEC Justamente Por problemas De presión ¿Cuánto tiempo Se demoró En extinguir Las llamas Teniendo en cuenta Que era un incendio Grande? Y bueno Al estar generalizado Lo que se trató Fue de evitar La propagación A la finca Lindera De un lado Y a un comercio Del otro lado Así que fue Fue un arduo Trabajo De algunas horas ¿Hubo pérdidas Totales O se pudo rescatar Algo? No Las pérdidas Son totales Porque lo que no Daño el fuego Lo daña el humo Así que la vivienda Prácticamente Se daño Totalmente Tenía Estaba toda Recubierta De lambris También El cielo Raso Material Muy inflamable Entonces eso Hizo que la propagación Fuera muy rápida Además cuando ellas Detectan Ya el auto Estaba totalmente Prendido fuego Eso Se propaga Inmediatamente A la vivienda Pero Por suerte No hubo daño Si pudieron salir Ilesa Las dos Bomberos Rescata Pero A una mascota Un barrito Que estaba abajo De la cama Un barrito Que estaba adentro Bueno Logran sacarlo Con vida Una de las mascotas De las señoras Y bueno No lamentamos Víctimas Que eso Es lo importante Hoy jueves Está frío Con cielo claro La temperatura máxima Prevista para hoy Es de 14 grados Mañana viernes Estará frío Con cielo claro Y algo nublado Las temperaturas Extremas previstas Para mañana Se ubican Entre 7 grados La mínima Y 13 la máxima El pronóstico Extendido Para los próximos días En la zona oeste Del país Estará fresco Y templado Con cielo Algo nublado Con algunas precipitaciones En la zona norte Estará fresco Y templado Con cielo Algo nublado Con periodos de claro En la zona este Estará fresco Con cielo nublado Con cielo nublado Y probables tormentas Y precipitaciones En la zona sur Estará fresco Con cielo claro Con periodos de nublado Y algunas precipitaciones Y hasta aquí Las principales noticias De esta hora Muchas gracias Por acompañarnos Y muy buenas tardes Para todos ustedes Muchas gracias